Buenos días, mis niños. Ya no estamos en esta última hora de clase ya, donde vamos a trabajar el área de ciencia y tecnología en este día, martes 8 de septiembre del 2020. No vamos a trabajar el área de ciencia de álgebra. Ok, voy a ir tomando asistencia de Yanira, Iván. Presente, mis Natalia. Hernanda. Presente, mis. Ashanti. Presente. Ok, Matías. Yeiko. Yeiko. Presente, mis. Ok, atento, Yeikito, por favor. Que la pulguita se vaya con tu mamá porque tú vas a empezar las clases, ok. Rodrigo. Presente. Ok. Alice, no es tan preciosa. Santiago. Presente, mis. Ok. Gabriel. Presente, mis. Ok. Natalie. Presente, mis. Ok. Ángel, no está. Blanquita. Presente, mis. Ok. Darío. Presente, mis. Good morning, mis. Darío, good morning. Mariana. Presente, mis. Ok. Tomás. Presente, mis. Ok. Itzel. Presente, mis. Ok. Aarón. Aarón. Presente, mis. Ok, campeón. Polet. Presente, mis. Polet, ¿en la anterior clase estuviste? Ay, es que se me fue un poquito el wifi. Pero no estuviste, no estuviste en la anterior clase, ¿no? ¿En la anterior? Sí, en lo que es, en lo que era ciencia y tecnología, ¿no estuviste, reina? No tengo acá tu asistencia. No, no está. Siomara. Siomarita, no está. Brittany. Verón. Presente, mis. Ok, good morning, campeón. Leandro. Presente, mis. Ok. Carlos. Presente, mis. Ok. Abigail. Presente, mis. Ok. Beatriz. Solange. Ok, good morning, princesa. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar. Ok. Mis, algo está pasando aquí. Está pasando acá en mi computadora. Todo es interseportado. Ah, algo debe estar ahí fallando porque todo está bien, Fole. Fíjate, por ahí que te ayuden en casita. Está pasando con tu computadora, mi amor. Fernanda, prenda su audio, su video, por favor. No pueden estar con el video apagado. Ok, Fernanda, vamos a trabajar ejercicios de libro. También ejercicios para el cuaderno. Ok, ejercicios de libro y ejercicios para tu cuadernito. Ok. Vamos a compartir la pantalla. Y tenemos por acá la página 139 de tu libro de actividades de matemática. Darío, déjate estar escribiendo ahí cositas en el chat. Todos atentos ahorita. Ok, Darío. Vamos a observar el nivel 1, ¿no? Donde vamos a trabajar los gráficos lineales. ¿No es cierto? Vamos a trabajar el gráfico lineal. Mira por acá. ¿Qué tal? Página 139. Atentos, por favor. Página 139. Ok. Observe el gráfico y responde. Dice, guitarras vendidas, número de guitarras, los meses, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril y mayo. Dice, atentos porque voy a ir llamando, preguntando. Ok. ¿En qué mes se vendió más guitarras? ¿Tú qué dices, Abigail? ¿En qué mes se vendió más guitarras? Observa allí. En el mes de abril. En el mes de abril. Muy bien, Abigail. Bravo, bravísimo, bravísimo, bravísimo. Vamos a escribir allí. En el mes de abril. Sí, sí. Puedo ir al baño. Vaya al baño. Gracias, Mí. De nada, mi amor. En el mes de abril. Muy bien, Abigail. En el mes de abril, pues, se vendieron. ¿Cuántas se vendieron a Abigail? ¿En abril? ¿En abril? ¿En qué es la página 139? 120. 120, guita. A ver, para poder intervenir, tienen que decir quién habla por allí. No, porque yo no sé quién está hablando. Natalia Fernanda. Ah, Fernanda. Sí, sí. Dime, preciosa, dime. ¿La página es 139? Sí, 139. Gracias. De nada, mi amor. Luego dice, ¿cuántas guitarras más se vendieron en abril que en marzo? ¿Tú qué dices? Aarón, ¿qué tenemos que hacer aquí para responder esa pregunta? ¿Cuántas guitarras más se vendieron en abril que en marzo? Acá tenemos abril y acá tenemos marzo. ¿Qué tendremos que hacer allí para saber? Tendremos que sumar, tendremos que restar. ¿Tú qué dices, Aarón? Sumar. ¿Disculpa? Voy a sumar para saber cuántas guitarras más se vendieron en abril que en marzo. Voy a restar, Aaróncito. Tengo que restar para saber cuál es la diferencia entre un mes y el otro mes. ¿Cuántas más se vendieron? Tengo que restar. ¿Qué voy a restar, Aaróncito? Sí. Bueno. ¿Cuántas más? ¿Vendieron en abril? 120. Menos 30. Menos 30. Nada. Ok. Ayúdame a ajustar, Aaróncito. ¿Cero menos cero? ¿Cero? Cero. ¿Cero dos menos trece? No, dos menos tres. No se puede. Entonces, el uno le prestará una decena para que se convierta en doce. Y nos queda doce menos tres. Doce menos tres. ¿Cero dos menos tres? ¿Cero dos menos tres? ¿Cero dos menos tres? Aaróncito. ¡Nueve! Nueve. Y ya el uno que le prestó se quedó en cero. Entonces, ¿cuántas guitarras más se vendieron en abril que en marzo, Aaróncito? 90. Se vendieron 90 guitarras más. Significa que en abril se vendieron 90 guitarras más que en marzo. Por eso tuviste que restar a Aaróncito. Atento, ¿ya? 90. ¿Ya saben cómo hemos hecho para resolver esos 90? Se vendieron. Se vendieron. Se vendieron. Se vendieron 90 guitarras más. Mira, guitarras, A es con G-U-I-A, guitarras más. Sí, Solange, dime, por favor, ¿qué pasó? Prende tu audio, muñeca. Solange, ¿decesas preguntar algo? Solange. Sí, Miss. ¿Tú levantaste la mano, mi amor? Miss, ¿puedo responder? Ya, la siguiente, ya, ok. Vamos a esperar un ratito que tus amigos vayan terminando de escribir. De Yanira, good morning, de Yanira. Anda al baño, Carlitos. Anda al baño, campeón. Todos bien sentaditos trabajando. ¿Ya estás trabajando, Marianita? ¿Ya estás trabajando, ya terminaste la respuesta de la letra B, Marianita? Sí, Miss, es que yo ya avancé todo. Ah, excelente. Ahora verifica si lo que has respondido está bien, ok. Verifica. Ok, muy bien. Ahora vamos con la pregunta de la letra C, que dice, ¿cuántas guitarras se vendieron los tres primeros meses? A ver, Solange, ¿cómo vamos a resolver esta pregunta? ¿Qué vamos a hacer? A ver, Solange, prende tu audio, Reina. Los tres primeros meses. ¿Qué va? ¿Qué? Disculpa. 60. A ver, vas a sumar 60. Vamos a ponerlo por acá abajito. 60. 60. Más. Más. Más, ¿qué más, Solange? Voy a borrar eso que está más paticho que este se dice. 60 más. 30. 30. 60 más 30. Más. Más. 30. Más 30. En marzo también se vendieron 30 guitarras. Ahora sí vamos a sumarnos, ¿cierto? Porque nos están preguntando cuántas guitarras se vendieron los tres primeros meses. O sea, en enero, en febrero y en marzo. Son los tres primeros meses. Primero, todos los que son unidades son las preciosas. Cero más cero más cero. 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 6 más 3. Aarón, siga un plis. ¿Qué haces jugando? Atento. 6 más 3. 9. 9 más 3. 13. No, 9 más 3. 12. 12. ¿Cuánto es el resultado entonces, Solange, preciosa? 120. 120, ¿qué? Perritos, gatitos, guitarras. Brava. Guitarras. Los tres primeros meses. Muy bien, Solange. Bravo, bravísimo, bravo, bravísimo. Muy bien. Entonces, vamos a poner acá los tres primeros meses. Los tres. Los tres primeros meses. Los tres primeros meses. Un ratito voy a borrar acá esta operación. Ya sabes de dónde salió esos 120. Se vendieron. Se vendieron 120 guitarras. 120 guitarras. 120 guitarras. 120 guitarras. ¿Ok? Los tres primeros meses se vendieron 120 guitarras. Allí respondemos. Fernanda, prende tu video. Ahí está, Libby. ¿Puedo ir al baño? Por favor. Anda, princesa. Anda, Marianita. Santiago. ¿Dónde está Santiago? Su silla está vacía. Miss Natalie. Mi video está prendido. Disculpa. Es su internet porque mi video está prendido. Ah, debe ser seguro. Sí. 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 Ya está para poder pasar al nivel 2. Santiago, ¿dónde se fue? Que está su silla vacía. Leandro, nos sentamos correctamente. No estamos echaditos sobre la mesa. Hay que tener cuidado con la espalda. Ok, nos sentamos correctamente. Gabrielito, tu mamá está haciendo la tarea. Gabriel, escribe porque si no esa manito se va a poner. Uy, uy, uy. Ok, ya está. Vamos al nivel número 2. Dice, observa la tabla y elabora un gráfico lineal sobre la cantidad de pantalones vendidos. Ok, vamos a hacer acá nuestro gráfico, nuestro gráfico lineal, ¿no? Aquí. Ya está. Sí, voy a ir abajo, pero tengo ganas de ir al patio. Anda al baño, mi amor, anda al baño. No estés aguantando. Un ratito vamos a ponerlo más abajito. Ok. Acá tengo número de pantalones. Acá voy a colocar número, número de pantalones. Ok. Tú le pones completo la palabra pantalón. Oye, esa letra patichueca. Tú lo pones completo la palabra pantalón y yo no lo voy a poner completo porque si no, no me va a alcanzar espacio. Ya, número de pantalones. Acá tengo venta de pantalones, ¿no? ¿Cuántos se vendieron día por día? Acá viene venta de pantalones. Los que han ido avanzando su trabajito, igual verifique que lo que han hecho está correcto. Ok. Venta de pantalones. Venta de pantalones. Venta de pantalones. Venta de pantalones. Y acá tenemos, pues, los días. Voy a poner L de lunes, M de martes, M de martes, M, voy a poner acá. La sílaba, M de miércoles. La J de jueves. Y la V de viernes. Ok, vamos a poner eso un poquito más larmito. Acá también un poquito más larmito. ¿Ya? A ver, vamos a colocar acá el número de pantalones. ¿Cuántos se vendieron? De menor a mayor. Acá estamos poniendo el cero, ¿ah? Acá es el cero, no es o de nada. Este es el cero. Primero comenzamos con el número doce, que es el más pequeñito. Que es el día que se vendió menos. Doce. Vamos a colocar acá el doce. Luego continúa el veinticuatro. Mi Natali. No sé quién me está hablando. El fantasma, creo. Dime Itzel. Sí, dime Itzel. La hoja de la copia lo veo al revés. Lo veo así como volteado. Sí, a ti también te vemos volteada, Itzel. ¿Cómo hago para ponerlo? No sé qué ha pasado con la configuración de tu pantalla. Algo has estado manipulando. Pero tengo un celular también. Es tu celular, porque todos estamos viéndote volteada. ¿Tú también la ves volteada, Rodrigo? Sí, Miss. ¿La ves? Tiene que voltear su celular. Claro. Itzel, es tu. Gracias, Rodrigo Precioso. Es tu celular. ¿Algo ha pasado, Itzel? Miss, pero yo no veo de cabeza. Claro, pues a Itzel la vemos de cabeza, porque algo ha hecho con su teléfono. ¿Cuánto hay? Treinta y seis. Y sesenta. No, cuarenta y ocho. ¿Hay cuarenta y ocho? No, no hay cuarenta y ocho. De frente hay sesenta. Acá ponemos el sesenta. ¡Mill! Sí, ¿quién habla por allí? Yo soy blanca. Y dime, Blanquita. ¿Qué dice después del número 24? 36. Y después del 36, el 60. Marianita, siéntate, ¿qué haces brincándote como un conejito? ¿Sí, Don Clis? Yo estoy observando, ¿ah? Estás verificando, ¿no, Marianita? Que esté bien lo que has hecho. Igual Darío, si, Don Clis. Si, Don Clis, Darío. Sí, ya terminé con usted. Gabrielito. Gabrielito también tiene que trabajar. Ahí la veo a la mamá escribiendo. Uy, Gabrielito. Tienen que dejarlo para que él trabaje, porque si no. Ok, acá tenemos los días. Ahora sí, vamos a hacer por acá, ¿no? A ver, voy a ir preguntando. A ver, Tomás. Tomás, el día lunes, ¿cuántos se vendieron? ¿Cuántos pantalones se vendieron, Tomasito? A ver, Tomás. Tomás, ¿cuántos se vendieron? No te escucho, Tomás. Se vendieron 12, ¿ah? 12. Fíjate bien, ¿ah? Tienes que mirar en este cuadrito. ¿Cuántos se vendieron el día lunes? Tienes que observar la tabla. A ver, Tomás. No te escucho bien, Tomás. Tomás, el día lunes, ¿cuántos se vendieron? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 60 pantalones. No se te escucha bien, Tomás. El audio está terrible. Se vendieron 24 el día lunes. 24. Acá le voy a poner un puntito. Se vendieron acá. 24. ¿Ok? A ver, Deyanira, ¿cuántos se vendieron el día martes? A ver, Deyanira, preciosa. El día martes, ¿cuántos se vendieron? 12. Muy bien, Deyanira. Bravo, bravísimo, bravísimo. Tomás, hay que decirle a la mamita que, por favor, el audio, siempre que prendes tu audio, está que es falla, no escuchamos bien. 12 se vendieron el día martes. Entonces, acá colocaré un puntito. 12. El día martes. ¿Ok? Ah, sí, está bien. El día martes se vendieron 12. El día miércoles. ¿Tú qué dices, Ivancito? ¿Cuántos se vendieron el día miércoles? A ver, Ivancito. ¿Miercoles? Sí, el día miércoles. ¿Cuántos pantalones se vendieron? 36. ¿Cuánto, Iván? 36. 36. Muy bien, Ivancito. Bravo, bravísimo, bravo, bravísimo. Muy bien, Iván. Se vendieron 36 pantalones. Muy bien, Iván. Gracias. A ver, Carlitos. El día jueves, ¿cuántos pantalones se vendieron? A ver, Carlitos. Carlos. ¿Cuántos pantalones se vendieron el día jueves, Carlitos? 60. Muy bien, Carlitos. Bravo, bravísimo, bravo, bravísimo. Muy bien. Marianita, yo veo allí que estás jugando con tu peine, tu colet. ¿Y dónde está tu cuaderno, tu libro, para que puedas verificar lo que has hecho? Mariana, quiero ver, por favor, tu libro, tu cuaderno encima de tu mesa. No, que estés jugando con algunos elementos. Y mi libro está cerrado. ¿Cómo vas a verificar así, Mariana? A ver, jueves. A ver, un ratito, Fernandita. Estoy hablando, por favor. Fernanda, un momento, por favor. Todavía estoy marcando acá en nuestro gráfico lineal. Un momento, mi amor. Recuerda que para pedir la palabra tienes que levantar la mano. ¿Ok? El día jueves, ¿no? Se vendieron 60 pantalones. A ver, Fernanda, dime ahora sí qué deseas. ¿Puedo ir al baño, Miss? Anda, muñeca. Anda, mi amor. El día viernes, a ver, Natalie, ¿cuántos pantalones se vendieron el día viernes? ¿Cuántos pantalones se vendieron el día viernes? Se vendieron 36. Muy bien, Natalie. Se vendieron 36 pantalones que está por aquí. Muy bien, Natalie. Excelente. Y ahora lo que yo voy a hacer es unir mi gráfico. Los puntitos voy a unir. Miss. Miss. A ver, Blanquita, dime. ¿Puedo ir al baño? Anda al baño, princesa. Sí, ya terminé. Perfecto. Los que ya acabaron. Perfecto. Voy a unir los puntos. Ya no lo voy a dejar así. Tengo que unir los puntitos con una línea. Tú lo haces más derechito. Mi estrazo está un poquito patichueco. Tú lo haces más bonito, ¿ok? Voy a ver, voy a ver si esto lo... Uy, ¿no ves? Lo observó rato. A ver, acá. Ya, unen los puntitos. Ok. Unes esos puntitos en línea recta. Ya está allí. Van terminando. Blanquita se fue al baño, ¿verdad? Me pidió permiso para ir al baño. Sí, yo terminé. Excelente, Abigail. Excelente, muy bien. Excelente. Ahí veo Darío todavía que sigue trabajando. Me pongo a ir al baño. Anda al baño, Yequito, precioso. Ya está. Ahí Blanquita todavía sigue escribiendo. ¿Ya terminaste, Blanquita? Todavía te falta. Sí, voy a ir al baño. Anda al baño, Carlitos. ¿Terminaste, Blanquita? Excelente, mi amor. Excelente, mi amor. A ver, ¿alguien por allí? Yo también te quiero mucho, Roslito, precioso. ¿Alguien por allí? ¿Alguien por allí está? ¿Alguien tiene su audio prendido y se está colando un sonido, pero terrible? Tomás, Tomás, Tomás es... Tomás, tu audio está prendido y está pues... ¿Me escuchas bien? No, te escuchamos mal. Ya, mi amor. El audio de Tomásito está... Ya terminó también Solange. Muy bien. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Ok, vamos a buscar nuestra cancioncita. Terminas de trabajar la página 139 de tu libro de actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!